En este taller se hizo una invitación a distintos coordinadores regionales, organismos no gubernamentales, en donde se tuvo la oportunidad de intercambiar conocimientos, experiencias sobre los sistemas agroforestales, que son sistemas de producción que se adaptan ante el cambio climático, ya que se manejan distintas buenas prácticas, como es la conservación del suelo, manejo de los recursos naturales, el agua, el suelo, los bosques, que contribuye a esa adaptación al cambio climático. Esta visita que se ha realizado en conjunto con la Fundación Natura, más que todo es para reforzar los conocimientos de los impartidos en los días anteriores sobre lo que afecta el cambio climático y cómo podemos hacerle frente a ese cambio climático en la actividad café. Una de las alternativas es ampliar los grados de sombrío en los cafétos, básicamente con árboles de servicio, y de ser posible con algo que nos genere un poquito de ingreso, como es el caso que hoy vimos hoy, que es café con aguacate, café con cítricos, y algunos más graves que definitivamente también trabajan para ese fin. En el caso específico del café lo estamos viendo con la implementación de las buenas prácticas agrícolas, el buen uso de fertilizantes en su finca, el buen manejo de la finca, las prácticas culturales adecuadas, el riego adecuado también en sus fincas, el manejo de plagas con productos de tipo biológico, de tipo orgánico que ayuden a controlar plagas. Eso es lo más importante que se puede mencionar en el momento, cosa de que el productor se vaya preparando para futuros eventos. Este es un proyecto financiado por el Fondo de Adaptación. Sigue nuestras redes o entra ya a www.adaptacion.meambiente.gov.pa ¡Suscríbete al canal!